¡Caramba! ¡Son uvas de oro! ¡Me pregunto! ¡Oh, vaya! ¡No puedo desprenderlas! ¡Eso es! ¡Eso debe ser la entrada al mundo subterráneo de Vulcanix! ¡Oh, no! ¡Está enganchada! ¡No tengo la fuerza suficiente para hacerlo! ¡Rápido! ¡Su majestad! ¡La puerta está entreabierta! ¡Rápido! ¡Antes de que la horrible gárgola nos encuentre! ¡Venga! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tenemos que darnos prisa, Rosela! ¡Impostor! ¡Nos has destruido a todos! ¡Gracias! ¿Miembros del jurado? ¿Cuál es el veredicto? Por el cargo de robar la luna, la encontramos... Por el cargo de imitar a un falderaliano, la encontramos... Por el cargo de ahogar la fiesta, virlar, espiar y aparecer en público sin pieles, plumas o escala. Por el cargo de las camas, la encontramos... ¡Culpable! 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 Balanis de Daventry, esta es tu sentencia. Tienes que permanecer el resto de tu vida en judía de gelatina del lejano reino de Buga Buga Boing Boing. ¿Qué? Nunca he oído hablar de ese sitio. Os lo acabáis de inventar ahora, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Tiene alguien una idea sobre su sentencia? Desterrarla a las praderas de las tarigüeyas irritadas. ¡Abandonarla en la isla de las tres iguanas salvajes! ¡Hacerle contar cada grano de trigo del país! ¡Hacer que vuelva a poner la luna en el cielo! ¡Sí! La gente ha hablado. Vienes hasta que se ponga el sol para devolver la luna a su lugar en el cielo. Balanis, si no lo haces, te convertirás en comida de un hámster de 150 kilos por la mañana. Balanis, ¿no? Balanis, si no lo haces, te levanta la audiencia. ¡El cielo se desploma! ¡Pío, pío, el cielo se desploma! En tal caso, traslademos la fiesta al baño Guardia, llévate a esa criatura calva Buen comerciante, apreciaría mucho un momento de tu tiempo ¿Has dicho un momento? Eso te costará dos monedas de oro Dos momentos por tres monedas Es una ganga ¡Qué pequeño pájaro más dulce! Hola, bonito Hola, aliento de dragón ¿Cómo puede ser tan rudo? Soy un pájaro burlón ¿Qué te esperabas? Rápido, mojate la cabeza Que se te está chicharrando el cerebro Rápido, mojate la cabeza Enhorabuena, Ofer Calvo, creo que has devuelto la luna al cielo, te has ganado un gran indulto. Oh, gracias, Archiduque Yip-Yap. No permitas decir nunca que el Archiduque Fifile Yip-Yap, valiente perseguidor en la batalla de Fasderal, no puede ser compasivo. Ahora si me perdonas, el volcán está echando humo, así que me voy a esconder en el sótano. Aquí tienes la estatuya mágica. Y aquí está tu ungüento contra bestia lobo, Balanís. Gracias, ¿cómo funciona? Debes aplicártela en el cuerpo, pero primero tienes que mezclarla con un poco de pelo animal. ¿Pelo de animal? ¿De qué clase? Pues de cualquier animal en el que te quieras transformar. Sin embargo, no te recomendaría un ratón gordo o una ardilla jugosa. Perdóname, debo irme a consultar mi estatuilla. Perdóname, debo irme a consultar. Gracias por ver el video. ¿En qué estaba pensando? ¿No soy un pez? Gracias por ver el video. 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 ¡Hey! ¡Eso no está bien! ¡Sí! ¡Dios mío! Gracias por ver el video. ¿Qué? Muerto y bien muerto. ¡No! ¡Papá, no está bien! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Está cerrado. Ahora sé lo que se siente cuando te atropellan. Debería haber hecho algo decisivo. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Elisa, cómo te he echado de menos, mi amor. Y yo a ti, mi querido amor. Me has hecho un favor increíble. Dime qué puedo hacer por ti para devolvértelo. Tengo que encontrar el camino a Eteria, conde Draque. Es imperativo. He oído que tú puedes ayudarme. Considera lo hecho. Te prestaré mi caballo. Ten, toma esta flauta. Con ella le puedes llamar para que te lleve a Eteria. Una vez allí, no puedes llamarle, pues no podrá oírte. Pero siempre acudirá a ti en cualquier otro lugar en donde estés sobre la faz de la tierra. Gracias, conde. De nada. Vuela, necromancero. Llévala a Eteria.